Aquí este árbol bien bonito, tiene la frondosidad, pero uno dice el árbol está bien bonito, pero ellos crecen, es como el cerebro de uno, que si no se cuida va para donde sea, el cerebro es bastante irracional entre comillas, racional entre comillas, hay que cuidarlo, así pasa con la frondosidad de los árboles, si no se cuida, si no tiene aquí un vecino que vele por ellos, crecen a la deriva, este árbol yo no sé, no sé cómo se llama, pero está bien bonito, está bien bonito, tiene una frondosidad bien bella, sí, cuidado, aquí está un hueco, este es un hueco de los carros grandes que pasan por ahí y le pegan, los carros que pasan por ahí le dan duro, ahí está, ahí está el hueco, este es el tallo del árbol, este tallo, este árbol es bien, bien, se pobla de una frondosidad bien bonita, claro, como se cuida, doña, ¿cómo se llama este árbol? ah, este es un árbol de olivo, sí, tiene las características, este árbol tiene una característica particular, se distingue de todos los otros árboles, claro que cada especie, cada especie, pero tiene sus hojas, sus hojas bien bonitas, tiene, ahí en el medio de la frondosidad, tiene hojas secas, tal vez fue que cuando lo pulieron lo dejaron así, cuando lo recortaron, le dejaron ahí algunas hojas y están secas, pero está bien lindo, ahí está.